la misión muraba arriba este 14 de marzo a los 168 años de su establecimiento en bluefields en 1849 los murabos fueron la primera congregación cristiana en la costa caribe mucho antes de que este territorio se anexara por la fuerza a nicaragua en 1894 y desde este pasado jueves la iglesia muraba aquí en bluefield hemos estado teniendo muchas actividades a la celebración para el día de mañana entonces hoy hay un grupo a las 6 de octubre y mañana tenemos tres actividades muy grandes, cuatro como decir, tenemos un grupo a las 6 en el cementerio en Punta Fría luego la eucaristía o la santa cena en la capilla y un desayuno a la comunidad que llegue mañana como a las 8 por ahí más o menos y tenemos finalmente el acto central en la iglesia muraba a las 6 de la noche para clausurar las celebraciones los años de servicio en la iglesia muraba en bluefield en la región sí, 168 años esto que significa para, debe significar para la ciudadanía corteña bastante porque la iglesia muraba fue la iglesia pionera para promover e iniciar el proyecto de margenismo en la costa caribe y además de eso tenemos el centro educativo primaria y secundaria y estamos viendo muy poco dentro de los cuatro años más la celebración de los 100 años del aniversario del colegio también hemos tenido los hospitales, proyectos sociales y una cantidad de programas toda la costa caribe la iglesia muraba se divide en 5 distritos las minas, el río coco, central, occidente y la costa caribe sur ¡Gracias!